¿Qué decir? Que es un escándalo, pero es un escándalo que se sabía, entonces es un escándalo sin sorpresa, o por lo menos para los que nos dedicamos al mundo del derecho y ya habíamos advertido que esa ley nacía malparida, y nacía malparida por varios motivos, Eurico. Primero, bueno, voy a hacer una observación, y es que el legislador en general normalmente carece de la formación jurídica que requiere el legislar, y para ello lo lógico, lo normal, lo que yo haría si no soy periodista es, por ejemplo, estar al lado del mejor periodista que me informara, si no soy arquitecto estar al lado del arquitecto mejor para que me asesorara, si no soy abogado o jurista, pues contratar los servicios jurídicos que para eso los tiene de los órganos consultivos. Y esto, pues desde este ministerio del legislador no se hizo, o al menos si se hizo se asesoraron muy mal. ¿Por qué? Porque primero, la ley no tenía una disposición transitoria que podría haber llegado a salvar estos casos con los que ahora nos encontramos, es decir, toda reforma legal que se refiera a penas de delitos ya tipificados, que pretenda rebajar, normalmente se suele cerrar con una disposición transitoria que acota el tiempo del que pueden o no beneficiarse el reo. Es cierto también que por la propia retroactividad en favor del reo, que el código penal en su artículo 2.2 prescribe, pues efectivamente si beneficia a los condenados es de aplicación. Por tanto, esto ya se sabía. ¿Qué podría haber hecho entonces el legislador? Oiga, pues mire, no haber puesto unas horquillas de penas más suaves, haberlas dejado como estaban, o incluso si se pretendía al agresor de las mujeres, agresor sexual de las mujeres en este caso, penalizarle, pues haber incrementado incluso las penas. Juan Carlos Kerr, padre a su vez de Diana Kerr, que en paz descanse, se le va la vida en ello y lleva muchos años, bueno, pues proclamando que hay depredadores sexuales, como el que asesinó a su hija, que debieran de tener unas penas mayores. Él consiguió con muchas firmas la prisión permanente revisable. Irene Montero y su ministerio están en contra de la prisión permanente revisable. Están en contra de todo lo que sea endurecer las penas, pero paradójicamente luego demonizan a cualquier hombre que prácticamente por ser hombre y atentar contra una mujer, pues lógicamente quieren proteger a la mujer. Pues la chapuza que ha sacado su ministerio y ella a la cabeza es para hacérselo ver. Y por tanto, ahora, esto que usted lee en Twitter, que me preguntaba, pues es que es una realidad, es que nosotros mismos en nuestro despacho tenemos casos, que ya estamos revisando, igual que aquí los compañeros han dicho, para, bueno, ser de aplicación y rebajar esas condenas. ¿Qué derecho tienen? Porque la ley favorable al reo es retroactiva.